Música Hola a todos chicos y bienvenidos Soy Bresur Vamos con un nuevo combatazo en Poke Genios en combate Donde disfrutamos siempre de vuestros Combatazos y hoy lo ha mandado Miko contra su amigo Zero de acuerdo Miko utiliza a Azumarill Alakazom Tabufini Dito que es muy curioso siempre de ver Lando a usted como siempre muy peligroso Y atentos al ultimo Pokemon Que es Celebi y os digo un secreto Es el Celebi Shiny Celebi Shiny Y diréis pero como lo ha podido conseguir Si es ilegal no ya no Porque en Pokemon Crystal Ha salido para 13 y desde el Pokemon lo puedes Pasar y conseguirtelo a Ultrasol Y Ultraluna y por otro lado Esta Zero con Rotowash Hundum puede ser mega Roserade que me encanta Roserade Es una Pokemon impersonal De tanto atacante especial Como defensiva especial Como lo que quieras hacer con ella Mimikyu Tomayo A Balug Y Dragonite A Balug Defensor físico Roserade solamente defensor especial Aunque Rotol También puede ser de defensor Así que chicos ¿Quién conseguirá la victoria? Miko o Zero Vamos allá Nuevo Combatazo En Pokegenios En combate Y el primer Pokemon Que lanza Miko Es a Azumarill Shiny también Por cierto Cuidadito con el Tamborazo Que puede liarla muchísimo 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 El ataque físico al máximo Sale Rotomwas Para intentar frenarle Con el Fuego Fatuo Posiblemente No Tóxico Mete Tóxico Quizás ha pensado el cambio De acuerdo A otro Pokemon De Miko Y no prefirió hacerle El Fuego Fatuo Le intoxicó Carantoña Ni siquiera hizo el Tamborazo Golpea Para mi que es el Azumarill Bande Puede ser Bande Perfectamente No es Bande Porque cabe de movimiento Aquajet Carantoñazo Y Aquajet Y tumba de dos golpes A Rotom Lavadora Por lo menos Se menó gravemente El Pokemon Le consiguió por lo menos Cero meterle el Tóxico Granma Lanza a Roserade Aguanta los golpes Pero Roserade Por la parte física No aguanta mucho Drenadoras Lo esquiva Adiós Roserade Adiós Roserade Doble Uy Cómo Dios Salta la valla La valla Le cura bastante vida Intentó conectar a Adeladoras Pero no fue suficiente No llegaron a conectar Y atentos porque quiere volver a hacerlo Y ganado Ya quiere rematar Azumarill Y lo bonito Me encanta Roserade De verdad chicos Un Pokemon que me flipa ¿Vale? Recupera vida Se queda prácticamente a tope Doble filo otra vez Y se va a snucar Mucho daño Madre mía Qué castañazo Ha metido a Azumar El chico Bastante daño Ha hecho de desgaste Ha dejado Es que iba a decir Ha reventado A Rottenwash Y ha dejado Tiritando ya A Roserade Sale Alakazam Activa la mega piedra Mega Alakazam De Miko Contra Roserade De acuerdo De cero Pero Rosa está muy tocada Muy muy tocada Aguanta bien Por la parte especial Pero un buen psíquico De Alakazam Mega No creo que lo aguante Cima Cura natural No puedes envenenarle Nada porque cuando cambie Se cura la protección Roserade tantea un poco Protección Para ver que hace Este Alakazam Brillo mágico Golpea con este movimiento Por si cambiaba quizá De Pokémon A un poco le hiciese daño Bola sombra Ahora vuelve a cambiar Por si cambiaba El señor cero Bola sombra Tumba a Roserade Y es un combate Por ahora muy ofensivo Estoy viendo muchos golpes Uno tras otro Aunque haya habido por ahí Un tóxico Sale Pekeble Oh my god Mote a Mimikyu Gracias Gracias por ese mote cero Se agradece muchísimo Cambia A Miko A su Pokémon Perdonad Sale la Drustain Intimida ataque físico A Mimikyu Le baja un poquito Ese ataque físico Y Mimikyu Utiliza Garrompria Golpeaba directamente A Megalakazam Que recuerda que Megalakazam Aguanta muy poco Por la parte física Pero la Drustain Lo aguanta muy bien No es el defensivo No hay casco dentado Por ahí Desarme Un movimiento Que le fastidia mucho A Mimikyu Porque aparte De que le rompa El disfraz Le puede tomar El objeto Que puede ser La Vidasfera Seguramente La Banda Focus Lo que tenga No es Ni Banda Focus Ni es Vidasfera No Es el Z-Move De Mimikyu Toma yo El tipo Hada Así que Ahí viene Mimikyu Arrumar Consideral Seguramente No tendrían aún En el momento Z Único De Mimikyu Porque recordad Que el Z-Move De Mimikyu Único Es basado también En Carantoña Y es mucho más potente De hecho hubiese caído El Andruste ¿Vale? Es mucho más potente Que el Z-Move De tipo Hada normal ¿De acuerdo? A lo mejor no lo tiene aún O lo que sea Este combate no lo tenía Sale Tapufini Mete Nervulogensis Por lo menos Mimikyu Molestando mucho A Miko Por ahora Y retira Cero a Pekebles Se lo guarda Y sale Dragone Quizá porque se pensaba Que haría un terremoto Lo bueno que es Dragone Que entra sin rocas Puede liarla Ante Tapufini Obviamente Aunque le mete un puerto lunar Recordad que el campo de Fini También merma O ataque es tipo dragón A ella no le afecta Pero a otros de sus Pokémon Puede ser ¿Vale? Mofa Llegó un pelín tarde No mucho Un pelín tarde Así que nada No más Danza dragones Y tiene que atacar Obligatoriamente Golpea con terremoto Pero esto no tumba Fini Esto no tumba Fini Está más uno No tiene mucho Lo aguanta Fini Y ahí viene el puerto lunar Que le va a romper La compensación Y bueno De dos sí que cae De dos puede caer Si tendrá restos Fini Ya veremos Ah pues Ah pues Ah pues El Copsie Tiene restos Vale Gracias a los restos Me atrevería a decir Que aguanta el siguiente terremoto Sabo que saca el más damage O un crítico Por eso cambia Se gana a Landorus Para intimidar Obvio Bueno no sé Se gana a Landorus Yo la sacaría No Dito Dito Va a copiarse exactamente Como está Dragonite Dito con impostor Dragonite contra Dragonite Es Dito vale Terremoto No le afecta a Dragonite Que es Dito No dejaros engañar Por este Pokémon Y ahora cambia Y va a guardarse Y va a meter ahora Pues hace un ataque dragón Mete a Landorus Para intimidar Hace bien vale Bajando el ataque físico Que tenía subido Este Dragonite Lo malo de todo esto Es que le queda poco almofa Y podrá volverse a bostear Enfado Le pegaba obviamente Con enfado Bien visto Porque ahora puede sacar A Tapufini Que no le afecta el enfado Y tumbar ya por fin A este Dragonite Se olvidó de la mofa Pero está obligado Así o sí A golpear con enfado Así que aquí puede meter a Fini Turno limpio obviamente Y forzarle a comerse Un Fuerza Lunar Vale Así que bien hecho Por ahora Miko Con Tapufini Tapufini en combate Obligado al enfado No le afecta Así que Fuerza Lunar Tranquilamente Enfado no afecta Vale Y ahora te comes El Fuerza Lunar Antes lo aguantó muy bien Por el compensación Pero ahora no sé yo Cómo lo va a aguantar Fuerza Lunar Y Dragonite cae Debilidad Vale chicos Otro Pokémon menos Para cero Y recupera vida Con restos Por supuesto Vale Fini recupera El pedazo terremoto Que se ha comido Sale Cerbero Hundum Va a ser Mega Hundum Vale Creo yo Ahí está Lo que pasa Que Mega Hundum Vale Que el agua Le hace daño Vale El agua sí Pero es un Pokémon Fuego Siniestro Así que el Hada Es neutro Contra él No olvidaros esto Bomba lodo Esto le va a escocer A Tapufini Bastante Lo aguanta A duras penas Furia natural Chicos Se lo come Aquí la mitad de vida Para Mega Hundum Lo quiere rematar seguramente Para sacar a otro Pokémon En el turno que él quiera Recupera vida Otra vez con restos Y sabe que el siguiente Bomba lodo Va a caer Debilidad Así que Bomba lodo De Mega Hundum Y pone el empate Creo que dan 3 Pokémon Y 3 Pokémon A cada entrenador Cae Fini Gran Tapu Chicos Gran Tapu Y entra El impostor Dedito Sí Entra Y está ahí Claro Lo malo es que Impostor Se copia a Mega Hundum Y si veis La vida que tiene ahora Mega Hundum Es por la mitad Ahora un buen pulso Umbrillo Bomba lodo También Para incluso envenenarle Bomba lodo Aguanto Bomba lodo También De Mega Hundum Paradito Puede envenenarle No porque está El campo de Fini Que nunca me acuerdo Del campo de Fini No puede envenenarle Está el campo de Fini Vale Bomba lodo Chicos Cae ahora Mega Hundum Dito Tumba al Mega Hundum De 0 Vale Se va la niebla De Fini Ahora sí que podría envenenarse Vale con el bomba lodo Ahora sí que no está El campo Y entra Pekebles What Pekebles No 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 Ah no No estaba tocado No estaba tocado Estaba sin el disfraz Golpetazo crítico Carantoña Contra Mega Hundum Que es Dito Vale Y cae Ahí he visto que el golpe Ha sido neutro Vale No ha sido Muy dañino tampoco Vale Celebisaini Por fin sale Celebisaini Que quería verlo Psíquico De Celebisaini Mola muchísimo Celebisaini Es muy bonito Muy bonito Celebisaini Creo que la verdad es que lo veo En En 3D Por así decirlo Entra A Anirinitsiku Que mote de Avaluch Pero Avaluch aguanta muy bien Por la parte Z Muy vecino De Celebisaini Iba a decir Mola mucho Celebisaini Iba a decir que aguanta mucho mejor por la parte física Que la especial Lo único que puede salvar a Avaluch De este golpe Es que tenga el robustez ¿Vale? Y no el El gélido Que es lo que le curaría la vida A la resista del granizo Creo que tendrá robustez Y aguantará el golpe Creo ¿Vale? Es un golpetazo bestial De Celebis No le llegó ni a matar A la luz Celebisaini Eso te vas a cocer A luz Celebis Cae Oh No me lo puedo creer Chicos Que duelo tan bonito Llueve hojas De Celebis Ahora si Tumba Al señor Avaluch Y Miko Consigue la victoria También gracias A su Celebis Contra cero Gran combate Reconozco que es un combate Muy ofensivo ¿Vale? Con cosas muy chulas Como Roseray Del Z-Mode de Mimikiu Ese dito Por ahí De acuerdo A Avaluch Los bosteos de Dragonet Esquivándolo muy bien Miko con sus Pokémon Aprovechándose de ese Impostor dedito Y en la parte final Del combate Se dejó a Celebis Que lo hizo muy bien Delante de Avaluch ¿Vale? Aguantó la luz Que es muchísimo Por parte de Avaluch Contra Celebis Y al final Consiguió la victoria Chicos Yo creo que este gran combate Se merece un buen likeazo Dedo arriba Creo yo ¿Vale? Por parte de ambos entrenadores Aparte por mi narración Por mi casteo Espero que sí Espero que sí Si ha gustado un montón chicos Que vais a mi canal Si no lo estáis Porque me guiáis un montón Os mando un fuerte abrazo Nos vemos en el siguiente vídeo Besazos ¡Chao! 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 ¡Chao!